Con un penal, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, inauguró este viernes el primer torneo de fútbol Interprocu 2016, del que no hay antecedente alguno en la institución. En esta justa deportiva organizada a iniciativa del titular de la PGJE, José Martín Godoy Castro, participan 25 equipos de todas las áreas de esta dependencia, tanto administrativas como operativas, mismos que están compuestos por mujeres y hombres. Ustedes juegan un papel muy importante en la tarea superior de procurar justicia para nuestro Estado, para los michoacanos. Ustedes juegan un papel muy importante en esta tarea tan compleja pero indispensable que nos permita mantener las condiciones de acceso a la justicia, de procuración de justicia con oportunidad y esta función nos lleva también a mantener la estabilidad, a mantener la paz, la gobernabilidad en el Estado de Michoacán. En el acontecimiento, Silvano Aureoles dijo que su reto es que en unos años la Procuraduría General de Justicia del Estado sea considerada la mejor del país. Es el propósito, es el reto con muchas modificaciones a su estructura, cambios orgánicos, cambios en las reglas que van a permitir tener una Procuraduría a la altura de las circunstancias. Cabe destacar que este torneo tiene la finalidad de refrendar y estrechar los lazos de fraternidad, sana convivencia, activación física de las y los trabajadores de este organismo y así estén en el ánimo de seguir dando una mejor atención a la población. Por eso hago votos porque este encuentro, este espacio sirva también para generar mayor espíritu de cuerpo, de unidad, de cercanía, de compromiso, de compañerismo, de solidaridad, de identidad con una institución que tiene que ser garante de la Procuración de Justicia en nuestro Estado.